Tom Popper tenía un trabajo normal. Me encanta el olor del tóner. Tienes una oportunidad. ¿Crees que puedas convencerla? Con problemas normales. No querrás decepcionarlos. A ver, ¿cuándo los he decepcionado? ¿Qué tal la semana pasada que estábamos hablando? Hasta que un día... Tomás, tu padre te envió un recuerdo. ¿Dónde estaba? En la Antártida. Recibió un regalo extraordinario. Un pingüino de peluche. Espera. ¿Cómo? Está vivo. Muy pronto. ¿Qué haces? Jim Carrey. Sí, Pipi. ¿Señor Popper? Hoy tampoco iré a trabajar. Tengo un problema de plaga. Qué bueno que tienes un buen refrigerador. Tenía uno bueno. Oh, hola. Te dejamos siete mensajes. No sabemos nada del trato. No toques nada. Tengo que regresar el pingüino. Está raro, ¿no? No. The 20th Century Fox. Hola, niños. ¿Qué tal, eh? Ay, de fresco. Se volvió loco. Reacciona de una vez. Tu casa está llena de pingüinos. Qué loco. Los pingüinos de papá. Y... paso, paso, pie. Paso, paso, brazos. Paso, giro. Paso, giro. Paso, giro. Cruzado. Paso, giro. Si. Disparence. Disparence. Gracias.